Los fines de semana, la diversión en familia está asegurada con la tropa. Divertidos personajes se apoderan de tu pantalla los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Dos horas llenas de entretenidos sketch, divertidos juegos y grandes invitados que te harán pasar hermosos momentos en familia. En la tropa, incentivamos el arte, presentando a niños y jóvenes en nuestra secuencia Muestra tu talento. El público que nos visita es nuestro principal aliado para pasarla bien. Ellos participan, juegan, se divierten y ganan en las dos horas más entretenidas de la televisión peruana. Sábados y domingos a las 10 de la mañana. La tropa, diversión en familia. Por TV Cosmos, vive contigo.